¡SUSCRÍBETE! ¡Cámbiale! ¿Aquí anda ya? Ahí está el efecto ya. Ahí está. Tienes que seguirle para lo voltear, no lo hago tanto. ¡Mira, espérate! ¡Mira! 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 A ver, agarra este río. Este río. A ver. Si no le haces. Yo tengo la respuesta. Yo tengo la respuesta. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿La cara va a estar acá, eso? ¿Vamos a empezar con esta, eh? ¿Vamos a grabar ya? ¿Ya? 5, 4, 3, 2 Que no se te vaya ahí, relleno ¿Ya se va a grabar, no? Señor, relleno La cara, la cara Ahí está Meta la otra Agarra la mano tú Agarra la mano, Román Román, Román, agarra la mano La pura mano, la pura mano Voy a agarrar tu rostro Ahí va, eh Ok Vete a meditarlos Ok Ya va a perder eso Otra vez ¿Vamos a hacer de nuevo todo? Sí No lo vamos a borrar de eso porque ahí puedes utilizar algunas cosas Es mucho para el dolor del cerillo, ¿verdad? Pero si es que Es demasiado Pero si, si hay algunas cosas No sé, ¿qué? ¿Qué les interesa más? A ver, póngale así como se ve el cerillo El cerillo No No No, no, tú quieres que Hasta acá, vuelva en dirección a este lente de tu cámara Tú lo tienes que tener en el puro centro El centro Mira, fíjate, ¿dónde quedaría el cerillo? Más abajo Más abajo Sube la cámara Ahí Mira, lo vas a ver con esta cámara Ahí Él va a estar del lado del D ¿Ves? Sí Ahí tiene que estar Sí Ajá Entonces después va a entrar esta cámara Pero no, al revés, así Sí Sí Bueno, entonces ya Ustedes ya se abren ustedes dos Para tomar los otros ángulos Claro El que tiene la cara Granillo Ahí te vas a la mano Granillo, tú ábrete más Ahí 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 Tú te quedas con el cerillo, hermano Después de ese efecto Te vas a la expresión de la cara Tú a la mano Y yo acá Lo estoy agarrando a tu sangre Para que estén mezclando allá Ok Bueno Cinco Cuatro Tres Dos No, 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 no A ver, dile que voltee Ok ¿No se te va? No, 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 está bien Ahora pues se va Cinco Cuatro Tres Dos ¡Vamos! ¡Vas a abrir el cerillo! ¡No, ya no! Se ven las dos manos Se ven las dos manos Se ven las dos manos ¿Puedo ver más? No, no ¿A poco más la del cerillo? Es ahí está Sí, es que Es que como Necesita, sale exactamente La Si, es que es la Cierrate más a la cara Más a la ¿Sabes qué? Para que no se Ahí Ahí sí Ahí lo tienes Ahí sí Porque ahorita Le estaba yendo la mano Volte, voltele Voltece, maestro Sí, yo lo sigo Es que Pues es No puede atinar exactamente ¡Va! Listo Cinco, cuatro, tres, dos ¿Y, por qué? Bueno, No puede atinar No puede atar Pero no puede atar No puede atar Probable O No puede atar No puede atar No puede atar ¡Abrete ya, granillo! La mano, ¿tú? Oye. Abre la mano. La que se acometa. ¿Me abro más? ¿Está bien, no? Abre la mano. A la mano. Espérate. Hice un cuarto por ahí. ¿No? Sí, aquí sí lo hago. ¿Ah, sí? Acá también. ¿Te достаточно? Siempre lo hago en. ¿No, sí? ¿Apagoni? Sí, sí, sí. ¡Hace! Ok, hasta ahí. Vamos a intentar tomar algo de la cara. Román, espérate. Román se va a agarrar la pura cara. Y yo me agarro de la mitad del cuerpo. Ok. Yo voy a agarrar el pie acá. ¿Cuál es la cara? Esta es la carota. No se van a agarrar otra cosa. Cinco, cuatro, tres, dos. Un saludo. Un saludo. ¡Pues te acarraste muy tarde, compa! ¿Si? ¡Otra vez, otra vez! ¡Ya me lo he agarrado! ¡No, de todos modos! ¡No, es esa mezcla, se ve muy mal! ¿Se ve mal? Si, no, termina el Benix. ¡Órale, pues! Cuando quiera. ¿Listo, vámonos? ¡Vámonos! Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Échale! ¡Échale! ¡Ahí! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es que no se alcanza a ver el dolor! No la mezcles así Ahorita que llegue a la casa Le fallé Le falló el primer pisotón Y se me dobló Estuvo más real 5, 4, 3, 2 Mira, mira Ahora sí No, por ahí uno Vamos otra vez De acá el ladito a la silla Sí, sí, sí Que no se te pegue en la cara Vámonos 5, 4, 3, 2 Tú lo focas cuando estás sentado La cara, la cara, la cara Bien, Gonzalo ¿Ya se me perdió? Hay una suavadita en el tobillo De ahí arriba Una suavadita ahí La cara, la cara Ya, ya me metió Ya me metió Ok, esa es ¿Ya? ¿Ya? Sí, ahí fue Una vez no se me lo mueva No, porque se está descansada Va a empezar con esta Cinco, cuatro, tres, dos No, con percepciones ¡V munī melt con el sol! ¡Vamos a empezar de la otra Gracias ¿Ya te agramos? ¡No! Muy bien Muy bien Gracias Gracias ¡Vamos a empezar , A ver, así entra, Gonzalo, ahorita. Cámara, cámara dos, lo vas a sacar por el visor, sácalo que se te vaya para el lado derecho. ¿De derecho? Sí. ¡Vámonos! Ya. Entra, Gonzalo, eh. Ahí va, sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, tío, sácalo, tío. ¡No, era cámara tres! ¿Eh, qué, lo saco? ¿No era cámara tres? Sí, sácalo. Sácalo para el lado derecho. ¡Oh! Ahí va, Gonzalo. No, ya lo moviste mucho. ¿Ahora sí? No, espérate, avócalo con la cámara, Gonzalo. Ok. ¿Tú dices? ¿Cómo se distan? Siga usted ahí. Ahí va, eh. Lo sacas, ¿eh, Román? Sí. ¿Y tú dices? ¡Vámonos! ¿Entra, Gonzalo? Así. Muy bien. No, está mal, a ver si se le ve la forma. ¿El anillo? ¿Eh? Román, cámara dos, entra. Órale, Román. No, no. ¡Déjala! Ahí está. Llegó con eso, ¿no? ¿Eh? Ahí fue. Ahí fue. Ahí fue. Angustia, depresión Va con Teo Granillo, ábrete poquito ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos nueva! Ok Ponlo poquito más a la derecha Ok ¿Tú dices cuándo? Ya ¿Ya? Vámonos Cuéntame Cinco, cuatro, tres ¿Cualquier cosita para dentro? ¿Quién? ¿La tres? No, no está Ok, cinco, cuatro, tres, dos Román, tú dale con el lado izquierdo mejor En el lado izquierdo, en el lado izquierdo No, al otro lado Perfecto Ahí Un poquito más del lado izquierdo, Román Ahí lo tienes, ¿Ves? No, yo te voy a dejar de entretene a mi papá Uno más Gracias. Gracias. ... ... ¿Ya? Vámonos, te vas a quedar tú solo Gonzalo ¿eh? Si. Ve arrascándola Métese, métese, métese Venga, vamos ¿Se acabó? Sí ¿Cuál lo trajo? ¿Ya estuvo? ¿Cuánto de la decisión? ¿De lugar? ¿De lugar? Las tres cámaras Cinco, cuatro, tres, dos Métese el rostro Métese el rostro Mételo otra vez Gonzalo Todo, todo tiro Todo el tiro, sí Tú vas atrás Tú te quedas Gonzalo Salte de foco, Drenillo Román, ¿quién es? La cámara 2, salte de foco Salte Pócalo Ahora sacalo Ahí quédate, no saló Sí Vente, vente hacia lo oscuro Sobre, sobre, sobre en lo oscuro Eso es tú Ahí entras otra vez Gonzalo, sí De lo oscuro a lo... Sí, échalo Vámonos Ve a abrir esta ante Roma Ahí va a lo usalo Y salgo Y salgo Todo, 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 todo Ahí te vas a hacer oscurito Vámonos ¡Chao!